Hay pierre de la negra que rompe el coco Le negocio un poco y no viene al plazo El culinado que me vuelve loco Pero ese pasito si que sigue al paso La gente se para, perdida, para la vía En el barrio mil se queda un poco Esta negra si que es una brava de la vía Pero ese pasito si que se atrasó Al paso, camino, al paso Tocan diez estrellas y ven Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas a tener No importa que se critiquen Pues tú sabes que muy bien Los de la llama ya dicen Al paso que tú vas a tener Al paso, camino, al paso No cambies estrellas y ven Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas a tener Si yo te he dado esa gracia Olvido a la humanidad Olvido a la humanidad A ver, amarilla, muchacha Que estás buena de verdad Al paso, camino, al paso No cambies estrellas y ven Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas a tener Tu cadencia me provoca Y a mí no se requiere bien La gente se vuelve loca Al paso de tu baby Al paso, camino, al paso No cambies estrellas y ven Al paso, camino, al paso Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas a tener No importa que se critiquen Pues tú sabes que muy bien Los de la llama ya dicen Al paso, camino, al paso Al paso, camino, al paso No cambies estrellas y ven Al paso, camino, al paso ¿Acaso qué tú vas a tener Tu cadencia me provoca Caminas, regreta bien La gente se vuelve loca Al paso de tu baby Y eso va para ti ¡Oh, Cristina! Y eso va para mi amigo El chucho El chucho El chucho Quien nota, quien nota, quien nota Y eso va para mi amigo Y eso va para mi amigo Y eso va para mi amigo Si bailas de aquí Bailas y báilas de allá, pa' que te guita tu vela Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos toquen Algo que es todo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñe Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá, pa' que te guita tu vela Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá, pa' que te guita tu vela Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos toquen Algo que es todo y nadie conoce Cuando vayas de aquí, bailas y bailas de Marcar lo que siempre te enseñe Pasito tum tum, pasito tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Si señor, la rotación, las noches que me dio Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se vino el agua Se va pa' la barraquilla Hoy antes en mi relato Con alegre y con alma Con alegre y con alma Hoy antes en mi relato En la población de plata Se volvió un hombre Caimán En la población de plata Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Hasta el amanecer Se va pa' la barraquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Quiere gozar Se va pa' la barraquilla Lo que come su Caimán Es signo de admiración Lo que come su Caimán Es signo de admiración Ahí come queso Ahí come queso y come pa' Toma un trago de rojo Toma un trago de rojo Ahí come queso y come pa' Y toma un trago de rojo Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Hasta el amanecer Se va pa' la barranquilla Se va pa' la barranquilla Marquitos Distón, Andrés Ejulto, Cónica Paz La tierra de los músicos De la manzana se ve, ¡vámosle! Que sepa bailar, se calporotar Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar, que sepa planchar Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer Y donde suena la orquesta De los cuatro ases, los altopones ¡Sale! ¡Sale! Otra vez a los teclados Chirric Bonito, le sabor a la cumbia Salón para mi amigo Willy Willy Conga Bonito Desde la tierra bendecida De San Andrés, Chacuzo, Don Icapa La tierra de las manzanas Y de los músicos Que sepa bailar, se calporotar Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar, que sepa planchar Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer ¡Uy! ¡Suena la cumbia! Buenas noches, Totonicapán El que no me levante la mano No se siente orgulloso de ser guatemalteco ¿Dónde están los chapines de corazón? Con la mano arriba El que no me levante la mano Porque no se ha bañado hoy Yo no me he bañado Y mañana no me voy a bañar Que hay mucho frío acá, Totonicapán Necesitamos un apapacho Necesitamos calorcito Y eso lo vamos a recibir a través de una bulla La cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¡Una bulla! Oye, pero más fuerte, más fuerte Me levanta la mano derecha, por favor Me levanta la mano derecha Y vamos a gritar todos juntos A la una A las dos Y a las tres ¡Esa bulla! ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres bonitas, chapinas ¿Dónde están? Los hombres solteros Que hoy tenemos dos muchachas Que se quieren casar de una vez Aprovechando el concierto Para complacer en esta noche Súper especial Viene y dice Cumbia Rarosa ¡Viene y dice! ¡Oiga! ¡Ego! ¡Majestad! ¡Ahí te vaya, caballero! ¡Sí, señor! ¡Aquí te vaya, caballero! ¡Majestad! ... Baila, baila, baila La India maña tocando Gesa, gosa, gosa Que esa mi cosa Esa mi cuenta Baida, baila, baila La India maña tocando Gesa, gosa, gosa Pues esa mi cuenta ¡Oiga cómo suena la astucia! 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 ¡Y tú no me dejaste! ¡Oiga cómo suena la astucia! 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 Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y la trompeta sentimental del maestro Maquita Pizzo, de San Andrés Secú. Y te vas a repetir el corazón. Te marchas con un día, no me cuentes más mentira. No sé desde hace tiempo, no me digas que nuestro amor se convirtió en rutina. Te marchas. Yo sé que nada puede detenerte. Recoge tu equipaje y mucha suerte. No sé desde hace tiempo, no me cuentes más mentira. No, no me cuentes más mentira. No, no me cuentes más mentira. No, es quizá un poco más joven, más hermosa Eso es poca cosa Y piensas que todo eso yo te di Y más, ella no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, ella no ha sufrido nunca a tu lado No has necesitado amor y comprensión Ella no es mejor que yo Y a gozar con el escándalo de la india maya, caballero ¡Sí, señor! Oye, y vamos gozando la cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el querida Mi cuerpo no se acostumbra Hay que amar que te vendumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Por desgracia y por fortuna Cubios avanzar ¡Sí! Oiga, y le presentamos Esta que se llama La cabecita La cabecita La cabecita La cabecita La cabecita La cabecita Pero de izquierda Más allá Más allá Y como la tienda la sociedad Esa amiga Arcángel de la Sala 4 de Totón y Capaz ¡Vámosle! La familia Vázquez, mucho cariño Bienvenidos Nuestro amigo Héctor Vázquez, salud morial a igual para todas las familias Para Néstor Chachama Para el camino Bambéquia, allá con Sala de California Es un saludo también para la familia Vázquez, mañana viene Acá nos esperamos A los amigos de Mazal de Nambo Les esperamos mañana Mañana se viene, invito al papá y a toda la familia ¡Vámonos para la familia Estrada! ¡Vámonos para la filma! ¡Vámonos para la niña! ¡Vámonos para la niña! ¡Vámonos para la niña! La familia Zufo, mucho cariño, bienvenidos a Gozar la Copia. 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 Gozar la Copia.